La Estrella Solitaria Los Hechos Se Vieron Vencidos Sin Luchar Los Puedes Ver Dejarse La Piel Los Primeros En Un Gran Festival Dando Todo Por Casi Nada Lobos Solitarios Sin Paraná Sus Ojos Son Brillante Esperanza Sus Miradas Reflejan La Verdad Son Los Huérmonos De La Torbena Primogénitos De La Piel Son Los Huérmonos De La Torbena Primogénitos De La Piel Son Los Huérmonos De La Torbena Son Los Huérmonos De La Torbena Son Los Huérmonos De La Torbena Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión No le entierres ni lo llores o resucítalo Y jamás es por perdida la partida que en ti Y aunque duelan las heridas curarán Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues Y verás que no existe un dolor, hoy te tocas a parir Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón Haz un trasvase de agua al miedo escúpelo Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor No hay peor remedio que la soledad Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa cuando un sueño muere es porque es hecho real Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues Y verás que no existe un dolor, hoy te toca ser feliz Y verás que no existe un dolor, hoy te toca ser feliz Las estrellas en el cielo son solo migas de pan Que nos dejan nuestros sueños para encontrar El camino y no perdernos hacia la tierra Donde habita la ilusión Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues Y verás que no existe un dolor, hoy te toca ser feliz Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento Porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz Llegó el final Cesó el clamor, la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Y mi hogar vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. La actuación me hace vibrar y el estrenario es un volcán que brama con sonido atronador. Bañado por sudor y luz, te busco entre la multitud porque yo sé que siempre estás allí. Y mi hogar vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Descenderás al reino de la oscuridad, sigues buscando una escalera al cielo. Dime si habrá alguien que te espere o solamente mientras te duermes los ojos de tus héroes te miran desde la pared. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás.